Buenas, bienvenidos a este primer vídeo del curso de Hugo que me va a servir también para apoyo a todos esos podcasts que estoy haciendo sobre virtualización y bueno pues sirvas este primero como ejemplo voy a empezar igual que estoy en el en el blog con el hipervisor llamado Workstation Player de VMware bueno pues como veis voy a poner esto en en grande y yo en pequeñito vale yo sigo por aquí y como veis pues es el en la página web nos da la opción de descargar tanto Workstation 15.5 como tanto para Windows como para Linux que requiere pues requiere un sistema operativo de 64 bits una máquina también de 64 bits y se puede instalar en cualquier distribución de Linux que tenga soporte para ello vale para eso podemos consultar las las tablas de compatibilidad pero vamos de momento no me he encontrado ningún caso en los que no se pudiera y en cuanto a Windows se puede instalar tanto en Home como en Pro como en Server vale como estamos en Windows pues me lo voy a descargar y si utilizo Edge Spartan todavía porque bueno pues todavía no no tengo muy claro que su alternativa sea demasiado viable pero bueno cada vez me va convenciendo más como veis se descarga muy rápido pero se pasa el rato comprobando ya lo tenemos descargado vale gracias ya sé que y es la versión 15.5.6 bueno como veis este icono de aquí quiere decir que requiere permisos de administrador si no sois administradores no os va a dejar instalar vale si es como yo que soy el caso que soy owner de la máquina soy administrador pues no va a haber ningún problema nos va a saltar el uace voy a quitar de en medio esto por limpieza y ahí está no es la máquina más rápida del mundo bien como veis ya tardaba aquí ha saltado el uace vale le decimos que continuar y bueno siguiendo los pasos que he dejado en el podcast perdón en el en el blog ahí lo tenéis instalando bueno preparándose para la instalación quiere decir que está descomprimiendo ficheros a saco bueno vale es que se ha quedado aquí escondido vale preparándose para instalar bienvenido a la instalación de workstation 15 player a ver una cosa que tenga el sistema operativo en inglés no quiere decir que todo sea en inglés vale si esto tuviera interfaz en español la hubiera puesto no la tiene con lo cual bueno tampoco es difícil vale aceptamos los términos de ley de licencia yo os aconsejaría si tenéis tiempo la lectura de estos términos de licencia es bastante bastante agradable leer esto por sobre todo para conciliar el sueño vale pero también tiene conceptos reveladores de dónde se puede utilizar y dónde no le damos a siguiente yo siempre instalo el driver mejorado de teclado y que nos lo instale en program files x86 no quiere decir que el aplicativo no sea de 64 bits de acuerdo quiere decir que tiene componentes que son todavía de 32 bueno comprobar actualizaciones bueno pues si queremos comprobar las actualizaciones en cada arranque del producto perfecto si hay un parche si sale un parche porque microsoft ha sacado una nueva versión porque ha habido un cv de escalada de privilegios lo que sea pues aquí nos va a dar una notificación de que si queremos actualizar o no y lo del safe bueno pues yo creo que esto es bastante bastante bueno dejarlo marcado sobre todo si sois usuarios domésticos vale ahora si no queréis que os tracen y demás vale lo entiendo pero esto qué es lo que hace esto envía información sobre qué tipo de máquina virtual corre con qué hardware virtual en qué hardware físico y con eso lo que hace es bueno pues a modo de una cosa muy parecida a lo que hace el popular y de contes de de ubuntu vale lo que hace es indicar a los desarrolladores cuál es la tendencia y por dónde tienen que centrar sus esfuerzos bueno créame los accesorios directos que quieras y bueno pues instalamos mientras esto se produce yo quiero enseñaros una cosita que he dicho que no lo tocaría ahora pero lo vamos a ver de acuerdo es en en el en las tarjetas de red change adapter options vale me he metido donde no es bien como veis sólo tengo una tarjeta de red en esta máquina vale podría tener más pero sólo tengo una tarjeta de red durante la instalación bien web me va a instalar dos tarjetas de red más y además me va a instalar un puente un par de servicios vale ahí está instalando lo que llama legacy network drivers perdón estaba quitando lo que son los legacy network drivers en caso de venir de una actualización o una desinstalación más hecha mal hecha iba a instalar los virtual network drivers nuevos creo que fue en la versión 12 donde hubo el cambio entre el comportamiento de los legacy y los nuevos y esto ya en un vídeo en un podcast más adelante ya lo comentaré vamos que es para hoy vale sobre todo se aconsejaría paciencia vale ahí debajo está trabajando bueno finalizar y reiniciar vale por eso no veo todavía los controladores bien pues vamos a reiniciar y no sé vamos a esperar a ver qué qué tal se le da tengo la máquina capturada por terminal server con lo cual tendré que reconectar dentro de unos segundos cuando esto haya reiniciado bien ahí está está en ello y como por terminal server puedo guardar las como se llama esto las credenciales pues ya no me las pide volvemos volvemos y os voy a enseñar lo de las redes ahí está y cuando salga el icono que tarda un poquito bien aquí está como veis pues tengo una tarjeta una una intel una intel e 1000 vale bastante bastante vieja de la época de este hp es asombroso y tengo dos adaptadores vm net 8 y vm net 1 yo esto vale estos son los nombres que pone por defecto pero conociéndolos este sería el adaptador de nat quiere decir que cualquier máquina enganchada de ese adaptador saldría haciendo nat desde una segundo desde un segundo juego y rango de ips y este sería el de host quiere decir que cualquier máquina enganchada de este adaptador sólo se vería con el host vale tienen utilidad pues si cada uno tiene una utilidad distinta vale y bueno pues lo que es la salida internet pues la hago a través de mi ethernet 0 y las máquinas que estén enganchadas a mi ethernet 0 saldrán con una ip de mi red local las que estén con una red nat saldrán con una ip de la red nat a través de mí de mi equipo con mi ip hacia afuera y las que estén en host only no saldrán bueno una vez explicado esto vale que es a grosso modo el networking de bienware de escritorio pues vamos a arrancar el programa bueno cuando ponga en ejecución la máquina cuando ponga a trabajar la instalación del sistema operativo obviamente no lo voy a hacer exactamente igual que ahora vale porque porque no tengo espacio en disco pero para mostrarlo me basta y me sobra bien qué es lo primero que nos va a pedir pues nos va a decir usar workstation 15 player para uso libre para uso no comercial esto excluye a cualquier empresa que lo quiera utilizar para propósitos empresariales pero yo por ejemplo aquí en casa para este blog que es un propósito divulgativo vale que no es comercial que es simplemente ocio pues lo puedo en principio usar sin restricciones así que le damos a continuar y finalizar y esta es la interfaz vale en esta interfaz pues nos va a decir que podemos actualizar a workstation pro podemos crear una nueva máquina o abrir una máquina existente y bueno me dice que pero no había yo instalado ya esta versión vale ya sé lo que pasa hay actualizaciones de las iso de las tools ya explicaré qué es esto le digo que recordarme lo luego porque no quiero que haga nada ahora y vamos a crear una nueva máquina virtual bien me dice que si quiero instalar desde dónde pues desde el dvd en el dvd tengo ahora mismo el disco de instalación de windows no no quiero si quiero elegir una iso me la tendría que descargar o lo que vamos a hacer es instalar el sistema operativo más tarde vamos a configurar la máquina a mano bueno nos ofrece varias opciones microsoft windows vale que windows queréis instalar desde windows 3.1 a windows 10.64 y cualquiera de sus servidores si no veis aquí windows server 2019 es porque en el fondo windows 2016 y windows 2019 son versiones de servidor basadas en el kernel 10 con lo cual no hay gran diferencia a nivel de lo que se puede configurar y no a nivel de máquina instalar hyperv en VMware es posible pero no está soportado no como instalar un sx en en hyperv que directamente no es posible o bueno pues no sé cualquier otra historia en cuanto a linux pues vamos muy bien dotados queremos queremos cualquier linux de cualquier versión a partir de la 2.2 vale anteriores no porque no porque sea difícil virtualizarlo sino porque sale más sale mejor emularlo ya que mucha de esa mucho de lo que hay en ese kernel ya no es compatible con hardware moderno vale fotón ubuntu turbo linux suce es un java de stop system esto no lo he probado nunca un montón de versiones de red hat de oracle open suce mandriba debian vale centos y lo que vamos a instalar es fedora fedora de 64 bits por qué pues porque porque es lo que estoy acostumbrado y es lo que tengo en producción también podemos instalar otras cosas como ms2 ecom station que es el os2 nuevo como veréis ya no hay os2 soportado vale para instalar os2 tendríamos que irnos a versiones workstation 11 si no recuerdo mal podemos instalar free usd novel solaris vale pero nos quedamos con linux y fedora fedora de 64 bien y cómo vamos a llamar a la máquina pues la vamos a llamar hugo por qué porque es el la interfaz que vamos a utilizar la de hugo en el location pues vamos a poner esta localización c usuarios mi usuario documentos virtual machine hugo podemos elegir otra ubicación vale pero si tocamos la ubicación antes de cambiar el nombre luego no se actualizará el nombre vale es una chorrada es solo estético pero a mí me gusta que si una máquina se llame se llama x su directorio se llame igual bien vamos a darle de disco 11,9 por qué 11,9 11.9 sí porque lo voy a dividir en discos de a 4 de a 4 teras perdón de a 4 gigas en esos discos de a 4 gigas lo que hará será dividir una parte del sistema operativo del disco de instalación del sistema operativo pero con un pequeño detalle y es que 4 teras serían 12 perdón 4 gigas serían 12 gigas en el post en el post lo explico vale con esto me va a dejar tres ficheros en lugar de tres ficheros grandes y uno muy pequeñito vale y ya sabemos todos que cuanto menos ficheros tenga que abrir el sistema operativo menos carga supone para sus interfaces de de gestión para los files para los streams para cualquiera cualquier cosa que sea lo que lo que haya usado el programador bueno tenemos un resumen vale podemos podemos darle a customize hardware para personalizarlo pero si le damos a finish en cuanto que nos aparezca aquí vamos a darle editar y vamos a despiojar un poco esta máquina porque lo primero yo no necesito controladores de eh usb tampoco necesito tarjeta de sonido tampoco necesito impresora vale necesito una unidad de dvd para poder instalar el sistema operativo necesito eh un adaptador de red vale me ofrece cinco opciones estas cinco opciones son bridge quiere decir que la red de la máquina virtual se enganchará directamente a mi red y tendrá una ip de mi LAN NAT es lo que os he explicado tengo una subred nos enganchamos a la a la tarjeta de red por la cara interna de mi host vale a la tarjeta que habéis visto y salimos a través de NAT por esa ip host only eh va a dar lo mismo pero sin salida a internet y custom bueno pues si quiero hacer algo con redes separadas especiales y segmentos de LAN segmentos de LAN que quiere decir esto bueno pues esto es una opción avanzada que nos permite crear eh por cada grupo de máquinas virtuales un segmento en el cual estarán aisladas de otro grupo en otro segmento vale pero esto mmm yo personalmente no lo he usado a nivel doméstico vale es algo más de de servidores nos quedamos con la opción de NAT y vamos a darle vamos a darle opciones que nos presente el procesador entero vale puedo darle hasta cuatro procesadores porque es lo que tiene esta máquina es un quad core y dos gigas de memoria dos gigas de memoria está bien suficiente bueno pues hasta aquí eh cómo se instala y cómo se crea una máquina virtual en el próximo capítulo hablaré de eh cómo se instala VirtualBox en eh en Windows 10 y en el siguiente hablaré de cómo se instala Hyper-V en Windows 10 sí con Gracias.